Hola, soy Luis Pérez Valero y les voy a hablar de mi ponencia que se titula Prohibido pasar, obra en construcción, aproximación al repertorio de guitarra del siglo XXI. Guitarra clásica, española o romántica son algunos de los nombres con que se designa al instrumento forjado a partir de las especificaciones técnicas del constructor Antonio de Torres y jurado. A lo largo del siglo XX hallamos importantes intérpretes que también contribuyeron como compositores, arreglistas o adaptadores del repertorio para el novedoso instrumento. Francisco Tárrega, Miguel Llobet o Julián Arcas son algunos de los maestros que aportaron en este sentido. Indudablemente, una figura emblemática, central y colosal fue Andrés Segovia, quien hizo literalmente un tour de force para otorgarle a la guitarra un sitial de honor comparable al del piano, el violín o la flauta transversa, por nombrar algunos instrumentos que gozan de prestigio dentro de las salas de concierto. En Segovia hallamos a un extraordinario intérprete que supo aprovechar los medios de masa de su época. Realizó grabaciones profesionales con prestigiosos sellos discográficos, hizo giras internacionales, encargó obras a compositores de la talla de Manuel Ponce, Alexander Tansman o Hector Villalobos, realizó ediciones interpretativas de obras de Johann Sebastian Bach, Fernando Sor, entre otros. Y un elemento fundamental es que fue maestro e inspirador de grandes guitarristas como Alirio Díaz, John Williams, Rodrigo Riera, Oscar Chilesotti, entre otros. Con Segovia asistimos a la figura del concertista de guitarra como profesión. Todo el esfuerzo puesto por el maestro granadino y sus alumnos redundó en la instauración de un canon y, por ende, de una tradición. Tanto en América Latina como en Europa, la guitarra clásica se fue paulatinamente añadiendo a los instrumentos de conservatorio. Especialmente entre los años de 1980 y 1990, aparecen a nivel internacional concursos de guitarra que permiten la circulación de un repertorio, la consagración de destacados concertistas y se aumenta el interés de las casas editoriales por tener dentro de sus catálogos obras para guitarra y algunos de estos obras son maestros de la talla de Carulli, Giuliani, Leo Braguero o Carlo Dominicone. Sin embargo, cuando está a punto de finalizar el primer cuarto del siglo XXI, el repertorio para guitarra está en franco estancamiento. Se comparte como nunca obras nuevas, se publica nuevo material, pero se toca poco. Hay que añadir el escaso interés por parte de musicólogos o investigadores por escudriñar en la actualidad. Las razones son legítimas. Muchas obras están en proceso y el mejor aliado para una pesquisa crítica ha sido y será el tiempo. Tiempo y distancia pareciera que permiten observar el por qué ciertas obras perduraron y, sobre todo, poner el foco en aquellas que no sobrevivieron al público y a los intérpretes. ¿Hubiera sobrevivido Bach sin Mendelssohn? La siguiente ponencia es el comienzo de un trabajo más ambicioso. Nos proponemos entablar un diálogo sobre la circulación de los nuevos repertorios que se están haciendo para guitarra. Nos acercamos con detenimiento, curiosidad y precaución. Sabemos que son obras en construcción y, aunque algunas están completamente finalizadas, quizás no asistamos a la consolidación o extinción de las mismas. Pero creemos que es un momento oportuno para dejar testimonio y acercarnos como el transeúnte que ve frente de sí la construcción de un edificio. Se asiste a su construcción tangible, pero asistiremos a su consagración o declive. Para tener un punto de referencia e incluso comenzar por algo, realizamos un focus group con 10 intérpretes latinoamericanos de alto nivel. ¿Qué es un alto nivel? Definimos de forma arbitraria que tenían que ser guitarristas graduados de conservatorios o instituciones de educación superior que hubiesen grabado por lo menos un disco de manera profesional, es decir, un disco bajo un cuidado proceso de producción musical con criterios curatoriales en la selección del repertorio, grabación en estudios profesionales, cuidado en detalles de edición y masterización, y que el disco haya circulado comercialmente. Por último, lo más difícil, que hayan vivido de la guitarra como concertista por lo menos un año. A modo de anécdota, hallamos que 9 intérpretes cumplían con los dos primeros requisitos, pero el último, que hayan vivido exclusivamente de la guitarra de conciertos, fue difícil. Si bien todos los miembros del grupo llegaron a cobrar profesionalmente por ofrecer recitales y durante un tiempo se cotizaron en el mercado laboral como concertistas, este no era el medio actual de subsistencia. Sin embargo, uno de los entrevistados logró vivir por cuatro años consecutivos de la guitarra. Claro, tenemos que destacar que fueron cuatro años en donde se dedicó exclusivamente a participar en concursos de guitarra hasta que la edad límite no le permitió participar. Los entrevistados estaban entre los 50 y 65 años de edad al momento de realizar el focus group. En cuanto a las nacionalidades, dos eran venezolanos, un ecuatoriano, dos chilenos, dos mexicanos, un argentino y dos brasileños, nueve hombres y una mujer. Volviendo a nuestra fase exploratoria, se le pidió a los participantes que respondieran la siguiente pregunta. Nombre 10 obras del siglo XX para guitarra solista, clásica o académica con cuerdas de nylon que usted considere fundamentales por razones técnicas, estéticas o personales. No incluya repertorio de cámara ni obras para guitarra y orquesta. No se especificó géneros, estilos o técnicas. El único requisito es que la obra fuera para guitarra solista. A continuación, exponemos los resultados por orden cronológico de nacimiento de los compositores. Queremos dejar en claro que la presente lista no constituye un paradigma o que es la muestra representativa del repertorio de música contemporánea para guitarra, pero sí deseamos llamar la atención de aspectos polémicos. La presencia de Bach no pasa desapercibida. Para los 10 intérpretes, la obra del compositor de Lipsic no ha perdido vigencia y consideran que técnicamente ofrece una cantidad de posibilidades que permiten ahondar en cualquier otro tipo de repertorio. Otro elemento polémico es que solo aparece el nombre de una mujer, Adinei Sarra, compositora nacida en Caracas y quien ha contribuido con el repertorio del instrumento con obras versátiles y cautivadoras. Podemos extraer otros datos de interés. De las 10 obras, las que tienen mayor recurrencia son 2 venezolanas, 2 brasileras, 2 inglesas. Además, a nivel formal, 5 llevan en su título la palabra sonata o suite, lo que evidencia una concepción formal neoclásica y en donde el título y la forma son indisolubles cuando se trata de otorgar una monumentalidad a la composición. Dos de estas obras son temas con variaciones, desde una ventana con loros y nocturnal. Y nos llama poderosamente la atención que de la representación de Brasil, las dos obras son precisamente un grupo de estudios. Y de las 10 obras, solo una propone todo un lenguaje musical prácticamente nuevo, por lo menos a nivel de elaboración técnico, conceptual, estético y de notación, como lo son las danzas percusivas de Arthur Campela. Es importante destacar que, salvo desde una ventana con loros y zarra, todas las demás partituras se encuentran editadas y son fáciles de conseguir, bien sea que se acuda a una casa editorial, fotocopia o a través de la cyberpiratería. Los resultados por recurrencia obtenidos a través del Focus Group nos habla del Canon, concepto que encuentra un estudio pertinente en Corrado 2004-2005. Estas obras se han sedimentado dentro del repertorio, son solicitadas para un recital de grado e incluso son consideradas como obligatorias en una fase eliminatoria en concursos internacionales del instrumento. También son obras que cada intérprete se dispone a abordar en distintas etapas de su carrera, además de que forman parte de los programas de estudios de conservatorios, escuelas de música y universidades. Ahora bien, queda en evidencia que las nuevas obras de compositores desconocidos pasan completamente desapercibidas o no denotan interés para los maestros que conformaron el Focus Group. Una de las razones para no abordar el estudio de nuevas obras era la falta de tiempo. Cuando se está sumergido en un tren de trabajo como concertista, el montaje de un nuevo repertorio conlleva tiempo y dedicación. Por lo cual, los maestros han considerado que a mayor nivel de profesionalismo y de contacto con el público, menor son las posibilidades de experimentar o descubrir nuevas obras. Por ejemplo, los tres compositores más jóvenes representados en la lista, Sierra, Isarra y Campelan, fueron estudiados por los intérpretes porque escucharon las obras tocadas por terceros, bien sea en grabaciones o en festivales. Si alguien no las hubiera tocado antes, los maestros no se hubieran animado a estudiarlas. También hubo intérpretes que reconocieron que no habían tocado las danzas percusivas de Campelan, pero la consideraban una obra emblemática. Es decir, hay obras entre los intérpretes que, aunque son emblemáticas, no necesariamente las han visto. La aproximación a nuevas obras y compositores debería hacerse en el ámbito tradicional, la adquisición de la partitura, editada o de grabaciones. Sin embargo, América Latina no es precisamente conocida por la facilidad de acceso a los nuevos repertorios. Para obtener las partituras, muchas veces manuscritas, hay que pedirlas directamente al compositor. A continuación, presento un fragmento de una obra original para Archiluto compuesta por el guitarrista Rubén Riera, a la risa de la ninfa del año 2021, lo cual nos permite hacer un ejercicio de aproximación. Es una obra de reciente data que además fue escrita por un versado intérprete de la guitarra que, además de todo, ha tocado casi todas las obras que aparecen representadas dentro del focus group. A continuación, presento un fragmento de una obra original para Archiluto compuesta por el guitarrista Rubén Riera, para finalizar, hacemos un ejercicio de interpretación hermenéutica al mejor estilo de Roland Barthes en su libro SZ, es decir, sometido a una lectura que puede ser derivada de muchas otras. Como podemos apreciar en la imagen, ha desaparecido el tradicional pentagrama. En una partitura normal, la altura indica al intérprete inmediatamente las posibilidades de acción de la mano izquierda y derecha, toda la información resumida en un solo signo. Riera nos acerca a la escritura para piano, para arpa, pero en un instrumento cuya convención de lectura puede resumirse en un pentagrama. Otro elemento que hallamos es la organización temporal. El compositor no usa el tradicional compás como organizador de la obra. La música ha sido organizada a partir de segundos, una negra igual a 15 segundos. Lo interesante es que, bien sea que se usen compases o referencias en segundo, el tiempo es otro elemento que, junto al sonido, nos permite la apreciación de la música. La obra inicia como la búsqueda de una performatividad no habitual para el intérprete, y en la escucha, la propuesta sonora parte desde una búsqueda tímbrica en la que se conjuga el tiempo en una linealidad. No solo estamos frente a una nueva propuesta de notación, sino que el resultado sonoro es también la gesticulación y síntomas en la resignificación del repertorio. Para finalizar, quisiera destacar que, si bien no entraron todas las obras dentro del ranking de las 10 primeras en el Focus Group, quedaron algunas que vale la pena que mencionemos, como fueron la Catedral de Agustín Barrios Mangoré, Invocación y Danza de Joaquín Rodrigo, Elogio a la Danza de Leo Brower y Libra Sonatín de Roland Dines. Las mujeres siguen ausentes. Muchas gracias. Gracias.